Vengo a decirte que te quiero, suénenlo, vamos a bailarlo Vengo a decirte que te quiero, suénenlo, vamos a decirte que te quiero, morena Y cada vez que yo te veo, me mando un poco, se me debilitan las piernas Por tus ojos negros, tu pelota en el cielo, vamos a bailar Por tus ojos negros, tu pelota en el cielo, vamos a bailar Por tus ojos negros, tu pelota en el cielo Vengo a decirte que te quiero, más a decirte que te quiero, más a decirte que te quiero Ay amor, yo te estoy esperando, ay por ti, yo te estoy esperando Ay amor, yo te estoy esperando, ay por ti, yo te estoy esperando Tú lo sabes, tú lo sabes Por tus ojos negros, tu pelota en el cielo Suave, eso sí, cuando tú sabes un rojo, soy tu peor Hoy tus ojos negros, tu pelo, la bestia Suave, eso sí, cuando tú sabes un rojo, y tu piel, la bestia Me pareciste que te quiero, me pareciste que te quiero, me pareciste que te quiero ¡Ay, amor! Yo me estoy nadando, ahí el por aquí, yo me estoy nadando ¡Ay, amor! Yo me estoy nadando, ahí el por aquí, yo me estoy nadando Gracias, señor.